La octava pelea de la noche entre Akbar Arreola y Judith González, un peleador venido de Norteamérica para el tijuanense que es uno de los mejores prospectos del deporte tijuanense. Akbar Arreola de pantaloncillo verde con rojo combinado con blanco, mientras que Judith González usa pantaloncillo negro para que usted lo se identifique. Esta promete ser una pelea muy pareja, aquí vemos a Akbar metiendo una palanca, justo cuando decía que la pelea iba a ser pareja, Akbar mete una palanca de abrazo izquierdo y se acaba la pelea por sumisión. Definitivamente fue sorpresiva la actuación de Akbar Arreola, le metió una tijera con las piernas a Judith González y lo dominó en menos de 30 segundos. Una pelea sumamente rápida para darle la victoria y el campeonato de las 175 libras a Akbar Arreola, una pelea sumamente rápida. Excelente técnica de Akbar Arreola, ya había tenido la oportunidad de verlo pelear antes, ha dado unas peleas muy emocionantes para nosotros, intercambiando golpes, siempre le han tocado peleadores muy duros, pero ahora ni oportunidad de defenderse a su contrincante, le metió la palanca de repente desde el suelo y Judith González no tuvo que otra más que darse por vencido y terminar la pelea. Sí, así como tú lo anotas, Aldo, le hemos visto peleas importantísimas a Akbar Arreola, sobre todo aquellas peleas con el japonés Tobi Imada. Excelente paz de peleas, a todos nos tenía el filo de la butaca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.